Te extraño mi amor Te quiero Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor en nuestros rincones No puedo fingir si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar y no lo concibo Te recuerdo que hace un año atrás siempre Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Una sensación inevitable Al fin si no estás tú voy a morir Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo Que hace un año atrás Siempre tu vida Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Yo te amo Te quiero, te quiero, te quiero, cariño Yo te amo Pero mamita Pero mamita Tu recuerdo Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Preceda Te quiero olvidar y no lo consigo Gracias por ver el video